El sello de los gigantes, producciones al mar presenta Desde el departamento de Jurín, Huancayora incontrastable Amarizol Pocori, la Huancayora de Oro Júgase con mi cariño guaracino Júgase con mi cariño norteñito Tus traiciones están matando a mi noble corazón Tus traiciones están matando a mi noble corazón Adiós, adiós guaracino, me voy, me voy Adiós, adiós para siempre, me voy, me voy Sal a tu puerta despedirme, si quiera por un momento Sal a tu puerta despedirme, si quiera por un momento Ingrato guaracino, jugaste con mis sentimientos Pero algún día va a pagar, ya lo verás, ya lo verás Más tarde será difícil encontrarnos Más tarde será difícil encontrarnos Cuando te vea acabado, qué pena me causarás Cuando te vea arruinado, qué pena me causarás Ahora estás llorando, por mi cariño, por mi querer Ahora estoy gozando, en otro brazo mejor que tú Ahora estás llorando, por mi cariño, por mi querer Ahora estoy gozando, en otro brazo mejor que tú Y este es el estilo y sabor De tu grupo Pasión del escenario Oye, Saúl Sámara A triunfar Y nos vamos a Carhuaz, Borrachera, Guadal Yungleí Caras, dulzura, recuay Y todo el callejón de Bueiras Mi gente en Cachina ¡Arriba! Y nos vamos bailando, cual con y dentre ¡Eso! ¡Eso! ¡En la Suiza Peruana!